Y ayer por la tarde nos sorprendía la noticia de la muerte de Prince, este cantante que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurría en el día de ayer cuando se conocía esta noticia. Tenía 57 años, se llamaba en realidad Prince Rogers Nelson, falleció en su casa en la ciudad de Minnesota. Minnesota había sido internado en un hospital hace seis días, pero al día siguiente de esta internación a la que hacemos referencia, había aparecido ante sus fans, pero sin poder cantar. Lo que se dice es que luchaba contra una enfermedad pulmonar. Ahí estamos escuchando uno de sus clásicos, esto es Purple Rain, lluvia púrpura. ¿Qué pasó el 15 de abril? Mientras volaba en su jet privado, el piloto de la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia para que Prince fuera atendido justamente de urgencia. Al día siguiente se presentó en un concierto y aclaró a sus fans que se encontraba en perfecto estado. Como te contaba, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Editó 45 álbumes desde el año 78. El último fue Hit and Run Phase 2 en el año 2015. Este fue uno de sus mayores éxitos. En el año 1984 escribía Purple Rain.